El desafuero del senador Ericko Galeano, un tema que estuvo rondando, prácticamente era un hecho, creo que nadie se iba a animar a votar en contra de esa posibilidad de que el senador responda ante la justicia, que es donde se está dirimiendo su caso. Pero en algún momento la forma en que se conducía él con su defensor, el senador Ericko Galeano, un poco tratando de desmeritar esta acusación que existe en su contra, bastante grave, vínculos nada menos que con el crimen organizado. Senador Villalba, ¿en algún momento usted tuvo dudas de que iba a haber mayoría para este desafuero? En realidad, por la postergación pensé que estaban por salvarla. Pero después se aprobó por unanimidad y creo que el colega Galeano tiene que enfrentar lo que se viene, responder a la justicia. Tiene audiencia, creo que, fijada en estos días. Ahí había que ver qué imposición de medida tiene. También hay otros elementos, aprovechando, que va a tener la audiencia. Se habla mucho de la prisión preventiva, y eso hay un abuso también desde los operadores de justicia con relación a la prisión preventiva, porque ahí se tienen que tener en cuenta dos presupuestos. Uno, si hay peligro de fuga, y creo que Ericko no va a querer irse, pero no sabemos. Y el otro, estando fuera, puede obstruir el trabajo de la justicia. Pero, ya que estábamos hablando del jurado, estábamos hablando de cuestiones judiciales. Últimamente hubo abusos sobre la prisión preventiva, y eso hace que nuestras cárceles, el 75%, tengan personas sin condena. Pero por el temor que tiene al jurado de enjuiciamiento. Ahora, es un dato aquí que le he trasladado acá al colega, porque te dicen los jueces, lo más probable es que si le das libertad a alguien, te investiguen, que por meterle preso ahora. Entonces, es algo que tenemos que revisar urgentemente. Y eso, una de las cuestiones es justamente el de iniciar investigación de oficio, Mario, desde el jurado. La ley establece. Hay miembros, o sea, se tuvo datos de que miembros del jurado en algún momento trabajaban directamente con algunos estudios jurídicos. Entonces, hay que sanear no solamente la imagen por los miembros que hoy están ocupando el jurado, sino por el actuar que se venía dando desde el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Senador, le pregunto en su calidad de colorado y de político en general. En nuestro país, durante mucho tiempo se vino hablando, hasta ahora se habla, de la presencia del crimen organizado, del narcotráfico, primero respaldando candidatos, directamente después ingresando a la política. Hay informes que se están escribiendo desde el exterior sobre nosotros, ¿verdad? Yo leí y realmente uno se asombra. Quizás nosotros como que normalizamos algunas cosas. Ahora, la figura de Ericko Galeano en particular, usted lo conocía de antes. Yo recuerdo que conversaciones que tenía con parlamentario, antes de que él ingresara en la política, ya hablaban de él como un personaje importante, con un poder factivo, con un poder económico bastante fuerte. ¿Cómo es este vínculo? ¿Cómo ve usted la presencia de Ericko Galeano dentro del Partido Colorado y también en el Senado? Te debo ser muy franco, Marcos. Yo no lo conocía mucho a Ericko. De verdad. Tengo entendido que... empezó a trabajar con el grupo político de Capiatá. Él es originario de esa ciudad. Sí. Como empresario, primero estuvo en el fútbol, tengo entendido. Yo no tengo una relación de amistad muy estrecha, no lo conozco demasiado. Pero lo que sí te puedo decir, reflexionando sobre el comentario, no puede haber dudas sobre ninguna autoridad pública, sobre su honorabilidad o algún tipo de... y mucho menos cuando hay una imputación fiscal, por lo que nosotros desde el inicio de este tema jamás hemos dudado de dar el desafuero. Nunca. Y cualquiera sea el senador o el diputado, yo pienso que hoy es una exigencia para el hombre público y ante la ciudadanía, uno tiene que pedir su propio desafuero. No puede haber dudas sobre la honorabilidad o la honestidad de un representante público, Marcos. Eso es categórico. Yo creo que en todos los casos, los senadores debemos de votar a favor del desafuero, o sea, cual fuese la causa. Ahora, lo que hay que cuidar siempre es la objetividad en el proceso, evidentemente. Yo creo, en la Fiscalía General, realmente creo que están tratando de hacer bien las cosas. Pero hay que cuidar, la democracia se construye a pulso, no es una cuestión estática. La política y la construcción de un Estado democrático y un Estado de derecho es una construcción permanente. Puede haber injusticia, puede haber procesos de avances importantes, puede haber retrocesos. Esto se construye permanentemente. Hay un libro muy interesante que escribieron unos autores estadounidenses sobre cómo mueren las democracias. Nosotros tenemos que cuidar la institucionalidad. Por eso a mí me parece importante. Yo siendo senador de la ANR, a mí me parece que el papel que cumple la oposición es muy importante. Desafortunadamente hoy la oposición está un poco también con ciertas cuestiones internas complicadas porque no hay una sola bancada opositora. Pero eso es una cuestión que yo respeto. Pero necesitamos que hayan críticas, que haya debates de buen nivel para que esto no se entorpezca. La democracia tiene que dar resultados. De ninguna manera nosotros podemos denegar un desafuero más todavía ante este tipo de situaciones. Y como vos decís, yo no quiero juzgar a nadie, más todavía en mi situación delicada que estoy en un órgano juzgador, pero no puede haber dudas sobre la honorabilidad de un representante, de un senador, de un diputado, de ninguna autoridad pública importante si es que el desafuero corresponde. Nosotros habíamos pedido que vaya a asuntos constitucionales para que se pueda dar el proceso como corresponde. Que la Comisión de Asuntos Constitucionales pueda escuchar, debatir y dar su parecer. Nosotros ya habíamos decidido dar el desafuero, pero creíamos conveniente de que esos órganos de las comisiones del Senado también deben funcionar, tienen que dar su dictamen y cuidar también que no sea solamente un show político el Congreso, que naturalmente ocurre. Vos sabés, eso ocurriste toda la vida. El Congreso, yo creo que hay que utilizar el mecanismo institucional. Todos los desafueros deben ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales, dictamen y después se vota en el pleno.